¡Hola! Bienvenidos a un nuevo carpool científico de ciencia en la vida cotidiana. Tenemos el día de hoy un investigador fabuloso, compañero de la SPOL. Me refiero a nada más y nada menos que Andrés Velástegui. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, excelente. Y muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptar esta invitación, por tu tiempo, por tu buena onda, por estar aquí en ciencia en la vida cotidiana. Para contarnos un poco de ti, de quién es Andrés Velástegui. Somos curiosísimos nosotros. Somos bien curiosos. Tienes que contarnos, a ver, en qué escuela estudiaste. No, desde el pre-kinder, a ver, pre-kinder, kinder. Eso, ¿cuántas peladas tuviste antes de casarte? Eso. A ver, ¿en dónde estudió el pre-kinder, el kinder, la escuela, el colegio? Yo quiero saber las peladas. Bueno, a ver, vamos a empezar a ver otras ediciones ahí. Pero bueno, sí. A ver, y Andrés. Andrés se formó. Yo estoy bien, me acuerdo tanto del kinder, del jardín, que le decía. No me acuerdo muy bien. Me acuerdo que era después la alborada, no me acuerdo el nombre exactamente ahora. Creo que era moderna. Me acuerdo tanto de que justo había una señora que vendía empanadas allá afuera, ¿no? Hasta hace poco vendía. ¿Te acuerdas de los empanadas? O sea, la comida es esencia de la vida, ¿no? De ahí... Tú eres piqui, ¿no? A mí me encanta comer y cocino también. Sí, piqui. Y bueno, y ahí la escuela la estudié en el IPAC, en lo que es Apeón Calderón. De ahí hasta sexto grado, que le decíamos. Y el colegio ya me cambié. Me cambié a un colegio que al final por la situación económica. En ese momento la familia se decidió ir por un colegio un poco más económico. Eso es bueno, bonito y barato. ¿Cuál es el bueno, bonito y barato? Bueno, bonito y barato. Bernardino Echeverría. ¿Quién sé? Bernardino Echeverría. ¿Cómo? Bernardino Echeverría. Que ha hablado de Javier. Todo el mundo lo conoce así. Ah, y Javier queda por aquí por seis. Bernardino queda al lado. Ah, mira. Y muy buen colegio. Y bueno, y ahí creo que mi formación como tal fue bastante completa, muy buena en la parte de matemáticas y físicas. Hizo que el colegio de profesores que tuve en la época y aún buenos encuentros por ahí hicieron que ellos cojan cierto amor a la física y a la matemática. Y era excelente en matemáticas y física y el resto bastante bien. Y eso te motive, de luego, para creerse politécnico. Desde luego, desde luego, porque, claro, como me gustaba tanto y al mismo tiempo también pues yo, cuando yo dejé el colegio, siempre buscaba por tener un dinerito adicional, porque bueno, al final por las condiciones mismo para salir con las chicas, como decía Pablito. Eso es muy importante. Claro, entonces uno requería siempre parte con dinero. Dinero, cash. Ahora no lo hago por tiempo. Pero desde chiquito, con mi papá siempre armábamos años viejos y así, y con mucho detalle. O sea, yo soy lo que me demoraba, el mío, yo me demoraba unos 30 días. Y que era para vender 3, 2, 3 días. Y luego fue tan, tan, tan bueno el tema, de que me hacían bajos pedidos. Conocidos, conocidos. ¡Mira! Pero claro, eso hice unos 3, 4 años. ¿Y ya no haces? Ya no, ya no, al final más por tiempo, porque si cual es mío que yo hago, le pongo tanto detalle, que me demoró un mes. Y hasta ahora sí, haciendo el tuyo. Un mes, pero no. Ya no. Al último cosa que hice así, similar a años viejos, fue en la facultad, hicimos un concurso de la bola, de la esfera de Navidad más bonita y llamativa. Entonces, utilicé esas habilidades de años viejos para hacer una bola esfera de Navidad, grande, tipo año viejo, y dentro puse algunos detalles muy bonitos y, y sería ganar. No, no digo yo, aquí en Los Poles son bien competitivos. Ah, sí. O sea, tenemos que ganar con la bombilla, la mejor bombilla. Exacto. El mejor bonigote. ¿Qué piensas, Pablito? Porque... Oh my God, digo yo. Oh my God. Exacto. Y bueno, y ahí, bueno, y ahí también como parte de eso daba clases, ¿no? Me recomendaban para clases matemáticas y físicas. En las casas no dar clases. Sí, sí, y se me iba bastante bien. Y ahí, ¿qué ocurre? Mi mamá me dice, oye, ¿no te interesaría hacer el Pre? Yo quería vender al Spol. No tenía muy clara de película, carrera y todo, pero tenía que hacer el famoso Pre, ¿no? Y mi esposa mamá me dice, mira, ¿no quieres hacer Pre Politécnico cuando finalices quinto año? Que era un año antes de la graduación. Y yo, bueno, vamos a hacerlo. Porque me veía que era muy entusiasta por la parte de matemáticas y física y ella creía que me iba a ir viendo. Y me animé. Me animé. Estuve con excelentes profesores. Y bueno, me acuerdo tanto cuando... No me acuerdo con tus parciales, pero me acuerdo tanto que yo estaba con unas buenas notas, pero tenía que seguir estudiando para conseguir pasar. O sea, no fue fácil. Y hubo un momento que dije, vi que la verdad fue duro, porque tenía que hacer colegio, estar en el Pre, trasladarme, todo eso. Fue muy sacrificado. Dije, no, yo no voy a sacrificar otras vacaciones de mi... Nunca más. Nunca más. Esto de estar estudiando por lo pronto, ¿no? No, no, no. Y no, y lo quise fue, cogí y no, no, la verdad estudié y yo dije, paso ahora esto y bueno, para tener mis vacaciones de sexto año. Pues nunca tuve, nunca tuve vacaciones, pero cuando ya pasé sexto año, en vez de descansar, ya me inscribí en los cursos de inglés. Nosotros teníamos que pasar cursos de materia inglés, no estaba dentro de la malla, pero tenías que aprobar cierto número de módulos. Y como no podía oficialmente registrarme o iniciar una materia, me metí unos módulos para avanzar, ¿no? Y entonces siempre estuve así, avanzando, avanzando, hasta ahí que entré a la universidad. En la universidad, lo mismo, maníame por la ingeniería mecánica. De ahí, pues, así mi hija de antología conseguía ayudantías de docencia, en la época. Había gestión y docencia. También me llamó mucho la docencia siempre. Entonces, ahí era ayudante de física, tanto en el pre-politécnico, aquí adentro, estática dinámica, física. Y bueno, siempre estuve involucrado en estática dinámica, siempre estuve involucrado con el tema de clases. Me encantaba dar clases y bueno, y creo que para eso seguimos algunas cosas para poder luego entrar ya en la docencia universitaria, ¿no? Y bueno, y me gradué en ingeniería mecánica, de ahí me gradué, antes de graduarme, tuve la oportunidad de ganar una beca en la facultad de mecánica. Tienes unas becas de movilidad para hacer unas pasantías en Barcelona. Y bueno, y ahí apliqué esa beca. Barcelona, el pueblo también es chico, Barcelona. Yo soy de Cataluña, total. Linda, esa ciudad, Linda. Uf, te enamoras, es una bruja Barcelona. Sí, 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 y yo creo que ahí fue cuando hice el match de que, no, o sea, yo tengo que salir de nuevo, ¿no? Entonces, yo fui por una pasantía, obviamente, dinero limitado, era más para ganar experiencia. Yo creo que el principal objetivo de esa experiencia era abrir el ambiente. Y eso es lo que a veces les decimos a los estudiantes, ¿no? Que vean que las pasantías tienen que ir más allá, o sea, no, si tú ves, pasa la pasantía como por pasar el tiempo o cumplir las horas, no. Ve cómo le puedes sacar el jugo a la pasantía. Desde luego, desde luego, desde luego. Entonces, para mí cambió mucho mi forma, mi forma de ver el mundo me motivó mucho. Y la verdad, yo dije, no, yo tengo que regresar. A Barcelona. A Barcelona. Bueno, regresé a Ecuador. Regresé a Ecuador. Fueron seis meses de pasantía, una experiencia muy buena. Bueno, también durante mi vida de estudiantil fui bastante activo. Me gustaba mucho unir a las personas. Era muy amiguero hasta ahora, creo. Y bueno, me hice mi esposa también. Para una farra hay que llamarle a la Andrés. Eh, puede ser. Sí, sí. Que tú lees. Para una farra en Guayaquil. Exacto. Y en Barcelona también, ¿vos qué crees? Que allá no habré estado como Santos. No, no. O sea, que había que aprovechar un poco los buenos bares que había en Barcelona. Y los buenos tapas y todo lo demás. Desde luego. Y bueno, regresé a Ecuador. Ya cerraron mi tesis. Porque para hacer esa pasantía no podía graduarme. No tenía que estar graduado. Entonces hice mi tesis y dije, bueno, y me dediqué como ingeniero mecánico a trabajar. Hay algo curioso en mi vida. Que cuando yo ya empecé a trabajar, yo siempre tuve el objetivo de entrar a la universidad. Y obviamente, ¿qué mejor les pon para dar clases? Pero en la época, estoy hablando de 2010-11. Había el tema de que, claro, que ya había el tema de que tenías que tener una maestría, un doctorado. Y todavía no la tenían muy clara. Y escogió la novia. Y claro. Entonces, ahí como que, bueno, no hubo la oportunidad como tal. Y me decían, no, coge tu maestría y ahí, bueno, podrías darse la oportunidad. Entonces, yo siempre, yo al final ahí me fui un poco en contra de los consejos que siempre te das. A veces dicen que no te quedes, que ya tengo un trabajo que vendes unos dos años y luego buscas cambiar. Yo fui al contrario, la verdad. Yo fui, la verdad, me fui bastante bien al inicio, hasta ahora todavía. Pero, me refiero, en la parte laboral, buscaba el trabajo que me pague mucho más para poder pagar mi maestría. Porque mi objetivo era, era ser docente y para eso tenía que tener mi maestría. Entonces, empecé, la verdad, en través de muy buenas empresas, salí muy bien en todas las empresas. Pero cuando ya estaba ahorrando, me hice una oportunidad de ganar una beca, ¿no? Para hacer la maestría afuera. ¿De qué es el Cinecid? De Cinecid y, claro, fue una muy buena oportunidad y fue hacer la maestría a Barcelona, ¿no? Y ahí regresé a Barcelona. ¿Y ahí regresé a Barcelona? ¿A la bruja, qué dices? Algo curioso, ¿sabes qué? ¿Y en qué ciudad? ¿Qué universidad? Universidad de Barcelona. A la UB. A la UB. Sí, hice ahí. Campus Diagonal. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Ahí está, electrónica, mecánica, claro. Sí, ahí estudié Ingeniería Ambiental. Ingeniería Ambiental, me llamó mucho la atención ya cambiarme la parte ambiental. No, es que me encanta la parte de Ingeniería Mecánica. O sea, eres de Ingeniería Mecánico y luego Ingeniería Ambiental. Ajá, me fui de la parte ambiental. O sea, totalmente Ingeniero, totalmente Politécnico. Máster, 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 etcétera. No, no, Ingeniería Ambiental, dice. Sí, pero ¿sabes qué? Fue todo un reto porque prácticamente le toca revisar mucho contenido que... O sea, cinco años. No, 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 maestría en Ingeniería Ambiental, maestría en Ingeniería Ambiental. Es lo que le digo, maestría en Ingeniería Ambiental. Sí, 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 exacto, exacto. Entonces, no fue rápido, fue un año y algo y bueno, ya, exacto. Algo curioso que sí, bueno, destacar ahí es cuando, ¿cómo me fui? ¿Sabes qué porre de que conocen en el CID? Tenemos que conseguir alguna documentación. Y era todo un trámite, todo un trámite. Tanto trámite que yo en esa época estaba trabajando en jefe de mantenimiento de Nestlé. Aquí en la fábrica de chocolate y condimentos, súper bien, un clima de trabajo muy bueno. Y bueno, y ahí tuve que llegar al punto de renunciar para poderme dedicar a hacer los trámites y cerrar todo el tema de encontrar. O sea, yo no renuncié ya con todo, ¿qué? Yo renuncié exclusivamente para hacer los trámites. ¿Y qué pasa? Yo renuncié en agosto y mi estudio iniciaba en octubre. Y cuando entro al tema del consulado, yo tengo una amiga que se ve ahí, dice Andrés, cuando ya metí los documentos del consulado y me cogieron todo, que lo hice creo que una semana antes, la última semana de noviembre, perdón, de septiembre. Ahí, ¿qué ocurre? Ella me dice, no, el trámite dura tres meses aproximadamente. ¿Tres meses? Yo ya me tengo que ir. Yo ya había renunciado al trabajo y ya estaba, ya estaba, y claro, y mi maestría me decía, no, no te puedes esperar tanto. Y yo estaba estresado y, claro, yo estaba destresado y también desmotivado. Y yo dije, no, o sea, le gané a renunciar. Ella ya estaba totalmente desvalorizado, ¿no? Y ahí que ocurre, un buen amigo, como me vio ahí todo bajoneado, me dice, Andrés, vamos a una reunión en mi casa, no sé qué. Yo, no, 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 está totalmente mal. Pues sería que metí los papeles al consulado, ¿no? Y me dice, vamos, Andrés. Y bueno, que vamos, vamos, vamos. Yo fui, hasta el como nunca, la verdad, siempre voy de buen ánimo. No estaba de buen ánimo, pero estoy ahí. Y ahí, en la reunión, conversando, 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 conocí a alguien que había trabajado en el consulado de España. ¡Qué suerte! Hasta hace unos dos meses atrás. Y, claro, conversando, me escuchó, me escuchó mi dolor. Y me dijo, mira, Andrés, si tú entregaste todo ok, sí, efectivamente, hay un trámite y demora eso. Pero si está todo ok, podría haberse la oportunidad de que te revise y salga todo ok. En todo caso, hagamos lo siguiente. Eso fue un viernes. Me dice, llámame el miércoles. Llámame miércoles. Yo voy a preguntar, que vean tu carpeta y si está todo ok. Si está todo ok, no está necesario todo ese trámite. Y veamos. Y yo le digo, yo estoy increíble, le digo así, no, no te creo. No, no, sigo, el miércoles no. Y le digo, mira, yo no te creo. No sé, pero créeme que sí, que sí pasa. Yo creo que siempre deja un detalle que te voy a dar, ¿no? Y yo decía, como un reconocimiento y todo. Y me llama el miércoles y me dice, Andrés, está todo ok. Puedes ir allí en la carretera tu visa. ¡Qué maravilloso! Así, así. Y yo en el teléfono le decía, no, no te estoy creyendo y no te creo y yo no, nada hasta que yo tenga el texto. Dime la verdad. Cuando las cosas tienen que ser, son. Exactamente. Y tenías que irte a Barcelona. Y ahí cuando llegué, efectivamente, todo muy amable. Tenga, señor Andrés, su oeste y su pasaporte y todo, su visa. Y me fui. Y ahí obviamente, mi colega ahí, para encontrarnos, no quiso encontrarme. Y digo, no, dame en dirección a tu casa y te dejo ahí fuera de tu casa. Cualquier cosa. Y eso es interesante, ¿no? Es cuando siempre digo, hay que estar siempre abierto a las diferentes oportunidades, ¿no? Y al final, es la oportunidad. Y es la puerta abierta también para ver, para identificar dónde están las oportunidades. Exacto, exacto. Porque a veces golpean la puerta y ni te entiendes. Y ni te entiendes. Exacto. Y ahí volviste a Barcelona. Ahí fue a Barcelona y ahí me quedé un año. ¿Te unido? Sí. Y ahí intenté. ¿Y al catalán? ¿Parlas al catalán? Ah, ya no, ahora a falar portugués, más. Ah, sí. Y ahí, bueno, ahí regresé a la Sport. Y ahí, bueno, y ahí obviamente tuve la oportunidad, tuve la oportunidad, me da la oportunidad de entrar y ahí cuando ya entré a dar clases, donde había una plaza era en la Facultad de Ciencias en la Tierra. Y por eso que mis colegas docentes, ¿no? A la de mecánica, me dicen, ah, ¿por qué estás por allá? No, nos abandonaste y no sé qué, digo. Ah, igual la oportunidad ahí, ¿no? Entonces, para mí es estupenda la oportunidad de Ciencias en la Tierra porque no soy de nuevo todo. O sea, tengo que relacionarme con personas que nunca las he visto, o profesores de la Tierra. Si hubiera sido de mecánico, hubiera sido mucho más fácil en la final. Y no digo que fue fácil, la verdad fue, en Ciencias en la Tierra fue muy fácil, pero claro, es diferente, ¿no? Cuando uno entra a un punto donde no, o sea, ni fue estudiante de ellos. Entonces, me dicen, usted más o menos, como que de dónde vino. Y ahí, ah, conversábamos, ¿y para qué? La relación en la Facultad es muy buena, por los colegas. Yo creo que entré en la época cuando todavía, en 2012, cuando todavía teníamos los profesores que se jubilaron en 2014. Ya. Y al final de la época había un poco más resistencia, ¿no? Que tenían que hacer la facultad, no sé qué. Bueno, fue una toda una maravilla, la verdad. Pero tú entraste dos años antes de que se jubilen los profesores. Claro, entonces ahí, yo decía. Ah, también se jubilaron masivamente. En 2014, sí. Claro, entonces ahí, ¿qué ocurre? Una querida profesora me dice, Andrés, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Qué haces aquí en Ecuador? ¿Qué haces aquí? ¿Y aquí vivo? Y yo, bueno, sí, ¿no? Y yo, bueno, sí, ¿no? Y yo, no, ¿por qué haces aquí? Y yo, no, no, no. Y luego, no, mira, si tanto te interesa el tema de la docencia, hágate ahora mismo hacer el doctorado. Y yo creo que... Ah, mira. Mira, mira, qué lindos esos referentes, ¿no? Me gustan. Eres de los pocos que nos han acompañado en Carpool Científico, que nos dan esos profesores mentores que les han motivado y que les dicen, ves, muchas otras personas nos dicen, nos han contado cosas durísimas de que he vivido con profesores. Mira, tú eres de segunda que nos dicen, mira, esta persona me motivó y me empujó y para adelante. No, y claro, fue profesora mía y no, y tuve, tuve, tuve ese, ese de ahí. Y de ahí me picó el bichito. Y de ahí, todas las noches que llegaba a casa, después del trabajo, después de la jornada de trabajo de aquí, busca y busca becas, busca y busca becas. Y me hizo la oportunidad en Brasil. Y bueno, también eso es una realidad, ¿no? Nosotros a veces aprovechamos, como digo, la oportunidad que tenemos. Y me fui a Brasil. Me fui al norte de Brasil, no conocía nada. Ni sabía dónde iba. Iba a ser un doctorado en Ciencias Ambientales, lo hice. Y siempre estos cambios, para mí, han sido bastante duros, porque, claro, mi formación principal no es... Ni biólogo y todo. Ciencias Ambientales también es multidisciplinar, ¿no? Por esa parte no me complicó tanto. Pero sí costó. O sea, yo siento que tuve que hacer una graduación y doctorado en paquetes, ¿no? Porque tuve, claro, que tuve que revisar mucho contenido. La experiencia estupenda. En Brasil, creo que es el mejor país en lo personal que tuve, esa como estudio y como vivencia. Yo creo que, muy aparte del estudio, yo creo que la gente, la gente me marcó muchísimo. La gente... Pero, es que, claro, muy cálidos, ¿no? No, sí, y no, yo tengo tantos recuerdos, yo me acuerdo tanto, tengo una historia tan emocionada. Yo me acuerdo tanto, venía un secretario de mi programa de doctorado. Estaba en mi programa de doctorado y él, muy amable, muy amable, todo elegante y todo lo demás. Y él siempre me invitaba. Y me decía, Andrés, vamos a tomar un... hacer un asadito, no sé qué, tenemos toda mi familia. ¿En rodicio? Sí, y siempre me decía, vamos, vamos, vamos. Y me lleva. Yo era un barrio así, de esas favelas, favelas. De los duros, de los duros. No, no, pero barrio así vaginal. Yo me bajé y dije, chuta. O sea, hasta aquí llegué. Así es como aquí iba a pasar algo ya. Como cuando el quiteño llega a Guayaquil, ¿verdad? Y él me dice, y él me dice, tranquilo, Andrés, que estás conmigo. No, no, es que era el barrio, no es que era, no, es muy buena persona, no, nada involucrado. Con los negocios malos ahí, no, nada que ver. Pero muy buena persona y me dice, acompáñame, no va a pasar nada. Yo estaba con miedo, estaba con miedo. Claro, ahí en Brasil yo era un gringo más. Y porque es así, en Brasil tú eres gringo, mientras no hables en portugués eres gringo. Y te traes más como gringo, tal cual. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces, y llego ahí y tal, el mundo me veía, no sé qué, diferente y todo lo demás. Y bueno, llegamos, vi una casa bien humilde, mientras bien chiquita, creo que era de unos 10 por, no, unos 8 metros por, 3 metros cuadrados, 8 por 3. Ahí era cuarto, casa, era cocina, todo. Y de lo poco que tenía, las ollas, obviamente ya con unas condiciones así, ya todas golpeadas y todo, vi que me brindaban unas comidas con mucho amor y con mucha, y con una recepción cálida y yo me presentaba a la familia así como que, ay, te presento a Andrés y no sé qué. Qué lindo, no. Para mí era una de las mejores noches. Y yo dije, puchica, qué bestia, las personas que menos tienen son las que te entregan más. Yo me quedé guau, yo me quedé impactado. Me quedé impactado. Impactado ahí en Brasil. Oye, claro, yo sé, hay varias historias. ¿Y qué te fuiste a estudiar en Brasil? Hice ciencias ambientales, estudié un año y medio, la contenida y pura investigación. Y claro, y en las ciencias ambientales, ahí estaba un dilema, ¿no? Yo decía, bueno, en ciencias ambientales tenía tantas cosas diferentes, tantas cosas nuevas para aprender. Y como todos, creo que todos pasamos por esa época, no que estamos en doctorado, al mismo tiempo nos quedamos muy claros por dónde, por dónde sale una vez que entramos, ¿ye? Sí, exacto. Pero no sabes por dónde salir. Sabes por dónde empiece, pero no sé. Y en eso tuve, yo sé si todo, no, todo creo que les pasa eso. Yo tuve dos materias, una era análisis de paisaje y otra era uso de sensores remotos para el tema de análisis de paisaje. de paisaje. ¿Los GIS? Sí, usando la teledetección, la parte de sensores remotos. Y ahí yo vi una luz al final del túnel, ¿no? Y ahí dije, por ahí es la cosa. Entonces ya, pues, ahí me fui y ahí me alié a estos profesores. Y uno de esos profesores, en la época, era el director del centro espacial, pero es que en Brasil tienen ese otro espacio, lo que era el INPE, que es el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. Es como decir, la NASA pero brasileña. Entonces ellos tienen diferentes sedes, y una sede la tienen justo en la universidad donde yo estudié. Y él ha coordinado el director del centro de la Amazonía. Y me invito a mí y dice, Andrés, ya que te interesa, y ya que requiere formarte bastante en esta área, porque solamente yo no me estejo en la materia, yo te invito a mi centro y vamos. Para mí, otro, o sea, cada vez he tenido mucha suerte. Entonces el profesor, yo me identifico mucho con él, y él, como creo, el director, súper cercano, y él me dice, Andrés, vamos, te presento como buen brasileño, muy abierto, me presento a todos, me presento uno a uno los 64 funcionarios que había en el centro, la secretaria, los todos, todos, todos. Pero así de uno en uno. De uno en uno. Muy bonito. Toda la mañana, luego el almuerzo, con todo el mundo, y ahí me dice, bueno, oficialmente, las dos presentadoras y vaya. Y me dicen, Andrés, cualquier duda que tengas, acércate a quien quieras. A quien quieras. Ahora sí, si quieres direccionar la duda, pregúntale a tal persona, que también lo quiero muchísimo, y ahí pues él me direccionaba. Y me dice, eso sabe tal persona, eso sabe tal persona. Entonces, la era para mí fue un proceso de que se oró enorme, porque tenía todo eso. Para mí fue otra universidad. Este centro espacial, sí. Otro sistema. Yo tengo una pregunta. ¿Qué estudian las ciencias de la Tierra, los Air Science? Air Science, es una área muy amplia. Bueno, en la facultad tenemos geología, minas, tenemos ingeniería civil también, petróleos. Sí, sí, sí. Bueno, por la parte de la... Bueno, tenemos la parte de exploración de los minerales, ¿no? Dónde tenemos los minerales, cómo podemos explorarlos. En mi área, yo trabajo más con la parte aplicada, la geosciencia es aplicada al medio ambiente. Me gusta mucho estudiar el tema de ciencias de la Tierra, pero desde el punto de vista de que la construcción de un cierto tipo de infraestructura de gran tamaño, ¿cómo pudo afectar o cambiar ese entorno? Ah, qué interesante. Eso está súper bien. Sí, sabes, ahora en Quito hay una bronca por eso, ¿no? No sé si has escuchado esto de la construcción del botánico, que es un edificio que quieren construir en los ríos. Y todo lo que fue ruta viva, el colector, todo el coño estaba bello. Tú ves la montaña de lejos y ves como que le hubiera metido un machetazo. Y se ve la vía ahí estrenada. Se ve claro. Sí, sabes que ese es el tema, el efecto del crecimiento en general. Ese es una... ¿Cuál es el gran problema de los ecosistemas? En el tema de la conservación, son los accesos. Entonces, lamentablemente, desde que tú haces un acceso, una vía, si no hay el individuo control, que realmente no lo hay en general, a nivel mundial, empiezan a crear estos pequeños asentamientos, que pueden ser legales o ilegales. Legales pueden ser organizaciones, y ilegales pues que van ahí buscando qué actividad se va teniendo. Y luego se va consolidando eso, y eso que al final era un área verde, un área bonita, un bosque, ahora es a toda una ciudad. Entonces esos son los inconvenientes. Lo mismo pasa con los proyectos de infraestructura. O sea, normalmente una minera o un proyecto hidroeléctrico puede que su impacto está dentro de la norma que va a inventar, que está dentro de su área, o sea, dentro del área que está permitido que haga su impacto, puede que esté todo ok, o sea, lo está cumpliendo. Pero ¿qué ocurre? Normalmente aparece ese tipo de proyectos que son, no tanto por el tipo de industria, más hablo por el tema de, son áreas que se... o son actividades quizás en áreas más remotas, que sí o sí requieren un acceso, una vía. Ahí el problema es la vía, más que el... O sea... ¿Sigue el proyecto? O sea, ahí está todo controlado, no habría tanto inconveniente, pero el acceso es el problema, porque nadie controla el acceso. Entonces ahí que ocurre, las personas que normalmente, cuando hay ese tipo de obras, llegan un montón de personas que van a trabajar, y que normalmente son de las ciudades, y claro, y se van quedando en las ciudades cercanas. Ah, ok. Inflan estas áreas urbanas, y no solamente es el tema de espacio, hotelería y territorio, sino que también requieren comer. Entonces, ahí viene el tema agrícola, pecuario, y todo eso hace que el paisaje, el entorno, cambie el uso del suelo. Entonces, esas cuestiones que me gusta estudiar y trabajar... ¿Cuánto vemos de tiempo, doctor Araujo? Doctora Cabrera, vamos un tren... No, 25 minutos. Ah, súper bien, tenemos mucho tiempo. Entonces, todo proyecto que arranquemos como humanidad, va a causar un impacto en el ambiente. Va a causar un impacto. Va a haber una huella, y puede que... Entonces, ¿no lo hacemos? ¿Le dejamos al arbolito sano y bueno, o dónde está el rojo? ¿O cómo generamos menos impacto? El detalle, creo que tenemos que hacer una evaluación más integral, no solamente en el territorio, en las hectáreas donde se va a construir, sino que también tener mucho... Estar muy atento en el tema de los accesos, como comento. Porque eso es lo que te va a causar el tema de la deforestación o los mayores impactos a largo tiempo. Por ejemplo, se habla mucho de nada... Yo estudié mucho... En mi horario de tesis, fue una de las grandes hidroeléctricas a nivel mundial, en la biblioteca de Tucuruí, está en la Amazonía brasileña, actualmente, si no me equivoco, está en el top 5 de las hidroeléctricas más grandes del mundo, en cuanto a producción y lago artificial. Claro. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se llama la de este tipo? Tucuruí. Tucuruí. ¿Tucuruí? ¿En qué horrio está? El río Tocantins. Tocantins, como sería en España. Sí. ¿Cuántos megavatios produce? Está cerca de los... entre 10 y 11 megavatios. ¡Guau! ¡Gigavatios! No, sí. ¡Gigavatios! ¡Majoma! ¡Gigavatios, sí! Son 10 Coca-Codos. Exacto. ¿10 Coca-Codos? Exacto. Cerca de 10 Coca-Codos. Y para que tengas una idea, aunque tengas una idea, en la biblioteca de hidroeléctrica, para poder generar energía, tienes dos variables que son claves, ¿no? O sea, tú para generar un buen volumen de energía como ese, requieres un gran caudal, no, perdón, una gran altura, y si no tienes esa altura, que ocurre en Amazonía brasileña, es baja, entonces requieres un gran volumen para poder generar, volumen de agua para poder generar. Y ahí viene el detalle. Entonces, esta hidroeléctrica creó, o hizo que se cree un lago artificial, y el lago artificial es de 2.400 kilómetros cuadrados, la película de agua. ¡Qué fuerte! 2.400 kilómetros cuadrados. Y ahí viene otro detalle, que hablábamos con Sofía en una reunión, y le decían, mira, es importante el tema de conocer ese territorio, o sea, el espacio. Decimos, 2.400 kilómetros cuadrados, es alto, ¿no? Entonces, cuando explico un poco con mis chicos, cuando a ese trabajo, a mí me gusta mucho dar mi clase de parte de los temas de investigación y cosas así, le digo, a ver, hagamos la tarea ahí, vamos a ver, ¿cuántas áreas de agua? Voy aquí, y se dan cuenta que es unos 300 y algo, y dice, y bueno, ¿cuántos le dije yo de área, del lago? 2.400, y los chicos se quedan, ¡guau! Claro, entonces hay como que dicen, ah, claro, entonces es importante este tema de hacer estas relaciones con tu realidad. Y hacer relaciones con situaciones o cosas, que es más fácil como generar esa relación, ese impacto para también persuadir a la gente. Porque si no, la gente no se entera, 2.400 kilómetros cuadrados, y una, ah, sí, qué bonito, dame dos. Exacto. ¿Y ahora qué estás investigando, Luisito? Yo tengo una pregunta, entonces, Andrés, aquí en el país se habla mucho, ¿no es cierto?, de que ya tenemos que ir cambiando de matriz energética, ya no petróleo, que está bueno, está mal, está bueno, y vamos hacia minería. mucha gente dice que sin minería, o sea, si no sacamos los metales de la tierra, morimos de la pobreza. esos proyectos mineros van o no van desde el punto de vista tuyo, ¿qué crees? ¿vale la pena o los dejamos tranquilos a los sueños con el agua? A ver, yo sí comento de que si podemos explorar y ese de riqueza, repartirla pues de una forma en nuestra sociedad, pues es bastante interesante, pero como sabemos que la tecnología ha avanzado, hay diferentes formas de hacerlo. Por eso me gusta usar un ejemplo que uso en mis clases, el ejemplo del coco, un coco tipo como lo toman en Brasil es el coco verde, el coco verde, entonces yo puedo tener un coco, y mi objetivo es aprovechar el agua, yo quiero saciar mi sed, y yo tengo que tomar el agua del coco, es la única salida que tengo. yo tengo varias opciones, una es coger ese coco, lanzarlo así al piso, lo rompo, se riega bastante esa agua del coco, y parte de esa la aprovecho, yo me la vego, se hace en mis sed, pero destroce el coco, y te causa un impacto bien grande en ese coco. La otra opción es, hacer lo que hace el famoso coquero, ¿qué hace el coquero? Él coge, como que depende del coquero, hay uno que lo pela todo, y yo le hago hacer la tapita, pero hay otros que hacen esa tapita arriba, lo corta arriba, hace huequito, y yo se hace un mis sed, y tomo el agua del coco, y yo hice ese impacto, tengo un impacto en un área, sí, pero si quiero causar un menor impacto aún, hay que no lo digas con las que puedo hacerle, entonces, ¿qué ocurre? Puede que tengo un taladro, hago un huequito, ¿un taladro o un huequito? O con un taladro, no con una broca, hago un huequito, y meto el sorbete, y bebo la misma agua del coco, entonces, ¿qué ocurre? el impacto es menor, o sea, ¿tiene un impacto? Sí, aprovechar recursos, no es mucho, aprovechar recursos, sí, pero, el impacto fue menor, entonces, esa parte es importante, o sea, hay tecnologías y formas, para poder hacer, los impactos, si hay manera, de cumplir con los dos, es decir, vamos a sacar un recurso, para distribuirlo bien, y a la vez, ustedes señores del agua, no se preocupen, que agua van a tener, si, yo me preocupo más, como te digo, exactamente el coco, hablando más, poniendo ejemplos, el coco verde, con el bosque, ¿no? O posible impacto, un bosque nativo, yo me preocuparía, por el tema de acceso, pero, ¿qué ocurre? Donde yo voy a hacer, esa obra, yo voy a crear una carretera, una vez que creerla, esta carretera, y eso iba a seguir, con el tema de Brasil, es que, en Brasil, y en la Amazonía, en sí, en la Amazonía, como tal, o yo guardo, estudios en la Amazonía, brasileña, de que, cuando se construye una vía, con imágenes satelitales, se puede ver, que de inicio, está solamente, un radito, que es la autopista, ¿no? La autopista completa. Ya, luego, ¿qué ocurre? Después de unos cinco años, se ve que esa autopista, o esa carretera, tiene unas perpendiculares, unas vías perpendiculares, y, lo que se conoce, como una forma de espina de pescado, ese es el inicio, de un proceso de deforestación, en una selva tropical, ¿sí? Y ahí, ¿qué ocurre? Una vez que ya tienes, estas perpendiculares, luego se crean otras líneas, que conectan estas perpendiculares, hasta que se hace una mancha, y esa mancha, es una mancha ya totalmente deforestada. Ahí está el ejemplo, de las canchas de fútbol. Claro, claro, entonces, les iba a comentar, ahora que estamos futbolistas, pues, obviamente, hacer esta relación de la deforestación, también, yo digo, mira, ¿cuántas hectáreas se deforestó? Es importante, no solamente dar el número, sino que también hacer una comparativa con, por ejemplo, con algo más, con ganchas de fútbol, o sea, esa analogía de que, mira, se deforestaron aproximadamente 80 canchas de fútbol. O sea, si a mí me gusta mucho hacer esas analogías, porque permite, y lo uso inclusive en mis artículos, ¿sabes? Porque, yo digo, uso en mis clases, sí, pero también en los artículos, en el tema de las conclusiones, me parece que es algo muy sintetizado, de poder a que tu lector lo comprenda, ¿no? Y causar ese impacto. Y se sienta parte, y se sienta parte también del proceso. Por eso es que hay una palabra, por ejemplo, en Colombia, ya no trabaja la gente también ya en divulgación de la ciencia, sino en apropiación social de la ciencia, ¿no? Porque es como un segundo paso, ya el lector ya perfecto, quizás lo entiende todo, pero ya es luego cómo se apropia. Exacto. Y bueno, ¿qué estoy investigando hoy? Andrés, y ahí te encanta. ¿Qué dicen los artículos científicos? Que estamos en algunos temas, la verdad el grupo, yo creo que es la de esta, esta apertura, ¿no? Que tengo así de, de, que siempre estoy abierto, A ver opciones. Es la matche, hay que decirlo porque. Ok, para vosotros. Ahí no hay nadie. Sí, dile que espere, que ya volvemos. A ver, espérate. Sí, ya regresamos. Un segundito. Un segundito. Amigos, ciencia de la vida cotidiana. Aquí vamos a dar un pausa. Ok, ok. Pero estamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí nos cuentas cuándo, este, qué estudia, no, qué estás investigando ahora. Quiero que a mí nos cuentes también lo que trabajas con tus alumnos. Ok, ok. Y después ya nos hablas de los restaurantes y todo y así. Ok, ok. ¿Ves? Sí, y así de la machina. La machina. Listo. Y eso le dije, que vamos a ver, vamos a un par de horas más y que ya volví. ¿Un par de horas? Es que estamos con el Andrés sí, porque el Andrés lo ganó con todas las huecas. Es que está súper interesante lo del Andrés. Lo del Andrés es buenazo. Es que imagínate combinar ingeniería mecánica con... It's science. Y luego la parte ambiental. Y la mental science. Sí, ¿sabes qué? A veces yo me doy cuenta un poco de eso cuando yo estoy hablando de materia que es mi ingeniería ambiental, la materia. Y estoy hablando más que todo. Es abierta para algunas carreras, pero va bastante personas de civil. Y de pronto me doy cuenta que estoy hablando muchas cosas de los equipos mecánicos, pero de cómo puede causar ese tipo de impacto. Y claro, son equipos que es parte de la infraestructura de un edificio, aparte de la construcción o de la infraestructura como tal, o la parte gris, ¿no? De pronto después van a llevar equipos, como torres de enfriamiento, van a llevar las calderas. Entonces los chicos como que se quedan, se quedan así como que, ¡guau! Claro, yo creo que es parte de todo ese background que no va teniendo. Y luego me ven hablando cosas de los impactos con las datos satelitales, que ahora es la parte que estoy trabajando ahora bastante. Como les digo, yo en el centro espacial de este brasileño aprendí muchas cosas. ¿Fotoescuela de formación? Fotoescuela. Si yo soy en ciencias ambientales, sí, pero, y claro, y más a eso, pues hice también especializaciones en el área y demás cosas. Y colaboró muy activamente con ello. ¿ahí qué ocurre? Yo trabajo ahora mismo con ese tipo de datos. Yo trabajo con datos satelitales, trabajo con el sistema de información geográfica, para analizar pues los imposibles impactos o cómo era antes y cómo está ahora en diferentes partes del territorio. Entonces, recientemente hicimos una publicación, la mandamos con Aligarches, uno de los mejores congresos de geosciencia y sensoras remotos. Era mi meta, la verdad, personal, como investigador, tener un artículo publicado ahí, lo conseguimos. Y lo que da más orgullo con estudiantes después. Eso fue lo que era. O sea, una cosa cuando uno lo hace, otra cosa cuando uno lo hace, otra cosa cuando uno es con estudiantes, uno dice guau. Pero es que a ti te encanta trabajar con los logos. Sí, y bueno, y de ahora dijimos, bueno, vamos a ver si tengo otra oportunidad, ¿no? Y el siguiente año, que fue este año, participamos de nuevo y de nuevo tuvimos los artículos aprobados. Sí, sí, y el último, y el último, el último artículo justo es del Yasuní, Yasuní TT, donde pues con datos satelitales, pues hay una autopista que se ha creado ahí, ¿no? Por tomar el acceso. ¿Para el tiempo? Y como digo, a mí me preocupa eso, ¿no? Entonces, por más que sea un área protegida y demás cosas, como tal, el acceso puede tener su impacto si no tenemos a su buena supervisión. Evidentemente, si tú estás tan preocupado por ese impacto y todo, en tu casa reciclas todo. Sí, reciclo. ¿Cuáles son tus acciones para controlar el medio ambiente? Tus acciones como Andrés. ¿Sabes qué? Yo más como mi acción. Las cotidianas, ¿no? Las que las personas que nos siguen en el canal puedan emularte. Bueno, la primera, yo creo que es el tema de reducción de consumo de energía, ¿no? Claro, o sea, el tema de estar atento a que todo esté prendida, encendida la luz que efectivamente requieres. Ahora hay estos interruptores inteligentes, ¿no? Tengo algunos colocados, más para el tema de administrar mejor las luces en casa, ¿no? Aparte que también es una comodidad. Y ahora como hay tantas marcas y tanto así que ahora hay muy buenos precios, eso tengo en casa y la verdad me va bastante bien. Sí, eso y bueno, yo creo que eso es una de las principales. El tema de los residuos, en lo que se puede, pues, lo reciclo, ¿sí? Y bueno, yo creo que eso es lo que más puedo comentar. Y bueno, las plantas me encantan, las plantas me encantan. Ay, ¿te gustan las plantas? Me gustan las plantas y cocinar también. Ay, qué pasante. Y ahí vienen, pues, los datos que siempre preguntamos casi al final de nuestros carpools. ¿Dónde están las mejores huecas para comer aquí en Guayaquil? Uy, le estamos preguntando al más Vicky, que se conoce todos los restaurantes de Guayaquil. Eso, las de agachaditos hasta las peluconas. Las de agachaditos. Ah, a mí me gusta el encebollado. No tengo un preferencia de encebollado, pero tengo, como yo digo, siempre digo, la comercial y la hueca, ¿no? La comercial me gusta mucho el Colorado de la Bahía. Pero la, y comer, y así, más de barrio, en sauces, no sé cómo se llama la verdad, no sé cómo explicar, pero sé que queda en sauces. Ahí voy, cómo. Y a veces no lo dije capaz y cómo. ¿Y qué tomas? ¿Qué tomas? ¿Bebida soft y bebida espirituosa? Exacto. ¿Sabes qué? Me gusta mucho la Coca-Cola y hace mucho tiempo me gusta el acero. No es no tanto por tema de dieta, por tema de salud. Muy aparte de eso, es que el sabor me gusta. Hay muchas personas que dicen, no, ¿cómo te va a gustar? En cambio, a mí me da una Coca-Cola normal y siento que me queda toda la melaza así del azúcar aquí en la garganta. Sí, es que también, no sé, el tema de bebidas, el café adoro. Me encanta el café en todas sus versiones. Estoy loco por el café. Tengo un montón de cafeteras de diferentes tipos. Y yo soy la que te tomo el espresso sin azúcar y ahí es puro y me encanta, me encanta, me encanta. Y claro, entonces yo creo que es más por ese tema. Ahora, si has comido un cumbú en dulce, perfecto. El café me gusta. Me encanta. Y las espirituosas? No, 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 no tengo mayormente... ¿No le haces a Lala? A un coctelito, un mojito, un gin, algo. ¿Sabes qué? ¿Qué pensabas que era vivir espirituoso? Ah, no, yo pensaba que era un tipo de religión así. No le entro a la ayahuasca, dice el Andrés. No, por favor lo estamos preguntando. A ver, no, o sea, me gusta a veces, me gusta mucho la michelada. Ah, está bueno. Entre más picante, mejor. Sí. Y una buena cerveza, sí, yo creo que eso sí. Pero no, no, no acostumbro, depende de la ocasión, depende de la comida, sí, eso sí. Antes creo que me tomaba, antes de la época universitaria sí tomaba tragos más fuertes, pero ahora no me da mucha la atención, más ahora más me gusta una buena cerveza bien helada. Una cerveza bien helada, es verdad, la última vez tomamos una cerveza bien helada. Sí, 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 debe estar bien helada y eso, ¿no? Entonces, de ahí me gustan mucho las carnes, los asados, me encantan. Tengo algunas recomendaciones. Es que como buen brasilero, pues, claro. Claro, claro. Y él es un brasilero que se enamoró en Brasil, esa parte es cierta, ¿no? Claro, la mejor carne está en Brasil. Y se vino trayendo su esposa brasileña. Ah, tu esposa es brasileña. Sí, sí, mi esposa es brasileña. Nos conocimos en mi sexto mes de doctorado. Ella es formada en español, lengua española, la molesta ya porque ella… Es profesora de español. Ella fue profesora de español allá y sabe detalles, sabe cuál es la regla y no sé qué. Siempre me estaba… todavía me corrige. Nosotros hablamos mal. Claro, ella me corrige, me corrige. Ahora yo menos, pero me corrige bastante constantemente y me decía el por qué de la regla y todo. Yo creo que, bueno, yo solo hablo español, no sé la normativa. Entonces, y ahora aquí en Ecuador, claro, como maneja el tema de lenguas, hizo una maestría en la parte de evaluación formativa, la clase de portugués, aprovechando esa parte de lingüística que ya lleva y maneja. Entonces, y sí, o sea, lo conocí, ya tenemos un buen tiempo aquí, ya cuatro años. Y sí, sí, o sea, experiencia muy buena. Y también tengo muy buenas amistades brasileñas, o sea, constantemente estoy hablando con ellos y investigadores brasileños. Y con ellos también publican, ¿no? Con ellos publico y hago que mis colegas, mis estudiantes participen con ellos. Eso, mira, mira, Pablito Andrés tiene siempre trabajando con estudiantes, o sea, trabaja con grupos de estudiantes, en papers y todo. Pero siempre, ¿no? Siempre estás trabajando con los que les motiva para que escriban. Sí, la verdad, el tema, yo creo que sabes que... Está muy bueno, traes gente a la ciencia. Sí, esa oportunidad es, como te digo, que me he topado con personas claves, o profesores claves. Yo trato de hacer lo mismo, ¿no? Mis estudiantes. Entonces, en mi simple proyecto de curso, estudiantes de segundo año, casi tercer año, yo trato de motivarlos. Yo les vendo el sueño, ¿no? Y los que se conectan bien y los que no, también, ¿no? No hay ningún problema. Y los que se conectan, pues, consiguen llevar el objetivo de la feina que yo quiero y mucho mejor aún. Entonces, yo trato de hacer que el proyecto como tal no solamente sea un proyecto, sino que pensar en una posible publicación, ¿no? Y yo desde que hago el proceso de evaluación, yo ya me siento... Yo no hago el proceso de evaluación solamente como profesor, sino que yo ya me siento un tutor revisor del artículo. ¡Qué lindo! Y eso motiva un montón. Claro, y yo le digo a los chicos, no se resientan mis observaciones. A veces los chicos se quejan porque me dicen, bro, ¿usted profesor es profesor? Aparte de bajar de puntos por la parte de la materia, me coge también por la parte de redacción y cosas así. Le digo, sí. Entonces, ahora ya no estoy... Y ahora solamente quito puntos por la parte de contenido. Entonces, para que no se sientan tan afectados, pero... Porque uno se será mejor, más hábiles para el área de comunicación y otros no. Exacto. Yo sí le estoy así machete al que tiene parte de ortografía y se debe mal. No, no, pero ¿sabes qué ocurre? Ahí me lancé la idea de que... Entonces, como vi esa parte que estaba ya un poquito baja, de los estudiantes, yo trato de hacer ahora un proceso más completo. Entonces, yo doy clases adicionales de redacción científica. Cómo tienen que escribir nuestro artículo. ¿En dónde? A mis chicos es una sesión... Normalmente la hago la primera semana, los viernes, la primera semana de clases. Máximo segunda semana de clases. ¿Y las das online también a estas? ¿Por qué tengo 500 para mandarte? Ah, puede ser, encantada. Yo te voy a mandar mi lista de rumbo. Tengo sesiones grabadas y las puedo compartir. Entonces, normalmente son tres, depende del tema que tengo. Entonces, doy el de redacción científica, organización científica, doy el de manejo de bases de datos y uso de Mendeley. Entonces, con eso los chicos... Yo tengo los clientes en Quito. Ya tienes todas las herramientas para poder trabajar. Lo chévere es que ahora el equipo es numeroso, 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 y que ya no consigo administrarme mucho con todos. Y que ahora ellos me ayuden, inclusive. Entonces, decíme, entonces ahora yo tengo chicos que están en último año y yo no tengo el tiempo para ese curso. Y yo les digo, hey, Juananito, ¿tienes tiempo el viernes? Ya. Apóyame. Y lo dan igual o mejor que mi clase. Ay, qué lindo. Y yo encantado. No es cierto que ahí es nada más bonito que el alumno le supera al maestro. Es bonito también. Y obviamente son chicos, y tratan de poner chicos que también ya han publicado. Y todavía están en su penúltimo año o año. Y acá, sí. Entonces, más que todo, yo creo que también son estrategias de motivación. Yo creo que todo, tenemos que constantemente, creo que todas las personas, si estamos motivados, pues todo fluye, ¿no? Y puede que las personas que no lo tengan muy claro, hay que ponerles, creo que diferentes opciones para que estén motivados. Entonces, yo trato también de colocar a estos estudiantes para que los chicos se vean ahí. Y estos estudiantes que te comento, gran parte publicó sus proyectos de la materia en estos congresos. Entonces, yo espero con eso que los chicos sueñen, ¿no? Y obviamente me hagan buen trabajo, ¿no? Y qué importante va a ser eso, que los chicos se motiven, que los chicos sueñen y que luego sigan escribiendo por su parte, ¿no? Hay un evento en SPOL, Pablito, que se llama Pares Sonones, en las que los investigadores... Eso me imagino que se inventó la Sofía Cabrera. No, 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 ya estaba. Es un proyecto en el cual los profesores vienen con su poster a presentar su trabajo de investigación. Ah, qué bonito. En el último Pares Sonones, Andrés estaba con unos alumnos. Tenía cinco posters, ¿no? Yo creo que sí, cinco o cuatro, no me acuerdo. ¿Con sus alumnos? Sí, sí, sí. Es chévere porque para participar tienes que tener una publicación en Exciences Copos. Yo digo, y son pocos estudiantes de graduación que tienen eso. Y claro, y ahora... Si tienes cinco, bien, ya. Y claro, y ahora mismo algunos estudiantes están participando por el tema de las insignias digitales para el tema de los cuartiles mayores. Entonces, no, a mí son cosas que me llenan. Son cosas que me llenan y son cosas. A mí los triunfos de los chicos son triunfos míos también. Qué lindo. O sea, yo me los siento así muy, muy... Ah, y eso es de un profesor que amas su carrera. El triunfo de mis estudiantes es el triunfo mío. Correcto. ¿Estamos? Estamos. Entonces, a ver, le damos cinco palabras a Andrés. Cinco palabras a Andrés y nos respondes con una palabra la primera que se te... Y el primer sentimiento que se te evoque, ¿no? Yo le doy la primera palabra. Dale. Gis. Interdisciplinaria. Es, multidisciplinar, la verdad. Brasil. Apertura. Otra palabra. Mapa. Visualización. Cambio climático. Tema para preocuparse. Spool. Amor. Todos nos responden amor, orgullo, todo. Realmente, no hay un profesor del Spool que no se siente orgulloso de trabajar en el Spool. Muchísimas gracias. Ahí entra el ADN Spool, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué les dirías a los jóvenes que te están escuchando, que te están viendo y que ellos quisieran motivarse por hacer investigación? Para traerles de Spool. Muy buena pregunta. Yo lo que les me aconsejo es, traten primero, primero estar totalmente abiertos, dispuestos, atentos a todas las oportunidades que se pueda el sistema educativo como tal. Luego puedes identificar, hay varios profesores que trabajan en investigación, intentar contactarlos, averiguar un poco lo que hacen y a la vez que averiguan qué hacen, conversar, ¿no? No llega, profe, llegué y bueno, me he quedado de investigación y estoy aquí, ¿no? No, ya estoy aquí. O sea, hagan el, apaguen parte de la tarea, ¿no? Como si te dijeron, ¿qué haces aquí? Claro, exacto. Como si te dijeron, ¿qué haces aquí? Y tú también hacías, ahora, ¿qué haces aquí? Ya, ándate. Esa parte de la tarea es eso, ¿no? A ver un poco lo que hace y en ese diálogo tratarás el match y ver cómo puede trabajar. ¿Viste con quién voy a trabajar los monólogos científicos en el Spool, Pablito? No, yo le conocí. Te presento, Andrés Velaz. Andrés Velaztegui y con él vamos a trabajar temas de monólogos científicos. Maravilloso. Entonces, bueno, esto. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un gusto y gracias por el espacio y lo he disfrutado. ¿Y esto qué fue, Pablito? Una nueva entrega de Carpool Científico en ciencia. En la vida cotidiana. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Gracias, Andrés Velaz.